En serio, Fido, no te alejes, por favor. ¡LIVO DRAGONS! ¡Ey, guachín! ¿Qué hubo a todos aquí? ¡Max y Joshua! El día de hoy jugaré este juego extraño llamado The Whitetail Incident, o el incidente de la cola blanca. Y, pues bueno, antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Edson Daen, Pan con Queso, Espumosa Ubu y Lucas André. Y ahora sí, comenzamos. Deberíamos haber tenido noticias de él desde hace rato. Estoy seguro que está bien. Esa llamada seguramente solo eran niños haciendo cosas o bromeando. O qué tal si ellos vieron... No, 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 no vieron nada. Estoy siendo paranoico. No hay nada allá afuera. De cualquier manera, si algo salió mal, Jonathan tiene su escopeta. Ajá. Punto, punto, punto. Este parece ser el lugar. Allá vamos. Seguramente ese es el auto de Jonathan, ¿verdad? Y ese soy yo. No te preocupes, Jonathan. Te encontraré. Veré qué te pasó. Hola. ¿Quién eres tú? Perro. ¿Eres mío? Yo digo que sí. Te llamaré Fido. Muy bien, Fido. Vamos a buscar a Jonathan. Debe estar cerca de aquí. Los campistas también. Supongo que deben estar por aquí. ¿Hola? ¿Qué es esa cosa de allá? ¡Oh! Es un venado. ¡Vamos, Fido! ¡Ve por él! ¡Ve por él, Fido! ¡No! ¡No! ¡Ni merga! Bueno. Huyo. Entendible. Ok. No me debo que distraer. Mi objetivo es encontrar a Jonathan. Y a los campistas, si es que hicieron una llamada de broma. Castigarlos. Sí, 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 sí. ¿Puedo correr? ¡Ah! Perfecto. Sí puedo correr. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Eso de allá es fuego. ¡Ah! ¡Los campistas, Fido! ¡Encontramos a los campistas! Muy bien. El fuego. ¿Qué será esto? ¡Frijoles, Fido! ¡Frijoles! Esto es... ¡Sangre, Fido! ¿Qué pasó aquí? No tengo ni idea. Pero lo averiguaré. Pero bueno, Fido. Lo que te estaba diciendo es que estos campistas... Son humildes. O eran. ¡Frijoles! ¡Frijoles de humildad! Pero bueno. Debo que saber qué les pasó a los campistas. Si lo averiguo, sabré qué le pasó a Jonathan. Voy por ti, Jonathan. No... Eh, por favor. Por favor, que no sea Jonathan. Eh, Jonathan, ¿eres tú? Ah, ok, ok. Es un campi... Uy, es un campista muerto. Uh-huh. Eh, algo le causó que sangrara. Probablemente un animal salvaje. Ok, pero... ¿Un oso? ¿O un venado? Mmm... Ok. Este seguramente es uno de los campistas que me llamó. Bueno, que nos llamó. Ok. Hay que seguir adelante. A ver qué encuentro. Allá hay algo, Fido. A ver. Oh, no. No me digas que es la escopeta de... Sí. Escopeta de Jonathan. Algo tuvo que salir mal para que Jonathan dejara aquí su escopeta. Debo que encontrarlo, Fido. A ver. Ok. Eh... ¿Qué fue este ruido? Bueno. Creo que no fue nada, Fido. Eh... Busquemos a Jonathan. Debe que estar cerca de aquí, espero. Muy bien, Fido. Si... De allá venimos. Y allá estaba el cadáver. El camino que queda es por allá. Vamos, Fido. Cúbreme la espalda. En serio, Fido. No te alejes, por favor. ¡Fido! ¡No, no vayas solo, Mecho! Ok, ok. Ahora Jonathan y Fido estarán perdidos. Estoy por mi cuenta. ¿Por qué, Fido? ¿Hola? ¿Están rezando? Ok, nomás con cuidado. Con cuidado. Ok. Son uno, dos, tres. Ok. Pantalla de carga. ¡Eh! ¡Oh, no! Están armados. ¡Eh! Jonathan. Seguramente. En efecto. Eh... ¿Qué demonios está pasando aquí? Eh... Ok. Parece que están haciendo algún tipo de ritual. Jonathan sigue vivo. Necesito salvarlo. Bueno, los otros dos vivos vivos no parecen. A ver, madafakas. ¿Por qué le hacen esto a Jonathan, eh? ¡Toma, madafaka! ¡También tú! Ok, ok. Faltan dos, faltan dos. ¡Uno! ¡Uy! Ahí está. Eso les pasa por... Atacar a Jonathan. Ok, ok. Es hora de salvarlo. ¡Oh! Antes que nada... Necesito agarrar la escopeta. Estos frijoles seguramente es vida. Así que... No lo voy a agarrar. Mírenlo. Mmm... ¿Será alguna tribu o algo? No tengo ni idea, pero bueno. A ver, Jonathan. Jonathan. ¿Estás bien? Eh... Espero que sí. ¿Qué está mal con él? Parece ser que está poseído. Jonathan. ¿Qué está pasando, Jonathan? Eh, Fido. ¿Qué pasa? Es Jonathan. ¡Uf! Oh, no. Fuga, dice. ¡Fido, no lo sigas! Bueno. Síguelo, Fido. Es Jonathan. Debemos que salvarlo. A ver. Híjole. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Nada? ¿No puedo liberarlo? No. Ok, ok. Debo que seguir ahora a Jonathan. A ver. Nomás con cuidado. Con cuidado. Oh, no. Ahí vienen más locos. Ok, ok. Con cuidado. Toma eso. Uno menos. Ok, ok, ok. ¡Ay! Sigamos. Jonathan. ¿En qué te has transformado? Bueno, en un venado, claro. ¿Pero por qué? ¡Face! ¡Uy! ¡Los venados de aquí! ¡Los venados de aquí! ¡Cállese! Ok, ok. Con cuidado. Seguramente saldrá más gente rara y me estoy quedando sin balas. Con cuidado. A ver. Híjole, creo que no hay nadie por atrás. Así que ahí voy. Ok. ¿Ahora qué? Ok. Ok, más balas. Ajá. Creo que tengo las suficientes. Frijoles no. Ya tengo suficiente vida. Ok, con cuidado. Ok, con cuidado. Ya te había escuchado, madafaka. Cállese y cállese. El último. ¿Cuántos más quedan de ustedes? ¿Cuántos más quedan de ustedes? No creo que muchos o sí. Bueno, si aquí hay balas es por algo. Ok, recarga, recarga, recarga. Faltan tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Ahora debo que encontrar más balas. Seguramente van a aparecer muchos más. Espérense. ¡Es el coche! Excelente. Fido. ¿Hola? Fido, Fido. ¿Dónde está Jonathan? Uy, chispas. Ahí está. No, 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 no. No me obligues a matarte, Jonathan. Ok, hazme. ¡Oh, no, no, no! ¡Uy! Pues sí me baja algo de vida, eh. Uy, uf. Jonathan. Jonathan. ¡Ya, ya! Cálmate, Jonathan. Oye, oye, oye. ¡Corre demasiado! ¡Corre demasiado esta madafaka! ¡Pero cómo! ¡¿Cómo?! Jonathan, ya. Recapacita a Jonathan, por favor. Entiéndelo. No te quiero matar, Jonathan, pero... Si me obligas, tendré que hacerlo. ¡Híjole, híjole! ¡Hijo de tu mamá! Méndigo, Jonathan, te odio. Esquivo, 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 esquivo. ¡Excelente! Eso me va a dar tiempo. Chinto, la sola agarré una bala. ¡Uy! ¡Pero muérete ya, por Dios! ¡Frijoles, agarré frijoles! Pero no me sirvió de nada. Esta es mi última oportunidad para matar a Jonathan. ¡Híjole! ¡Híjole, híjole, híjole! Pues está más fuerte de lo que creía, ¿eh? Debe de que haber más frijoles en algún lado. ¡Híjole, hijo de tu mamá! ¡Ay, te lo maté! ¡Sí, lo maté en la última bala! ¡Ay! ¡Por poquito y no lo logro! Jonathan, ¿por qué lo hiciste, Jonathan? Digo, más bien, ¿por qué te pasó esto? Eh, Fido, no me digas que también tú te vas a transformar, ¿verdad? Eh, uff, sí, muy bien. Ok, parece ser que este fue el final del juego. Maté a Jonathan, que se transformó en un venado... ¿En un venado? Eh, no sé qué significa esto, pero... Pero bueno, estuvo interesante, diría yo. Y, pues bueno, este fue el juego de The White Cell Incident. Pues espero que les haya gustado. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.